La Policía Nacional negó que sea un general de la institución, un hombre quien hace unos días protagonizó un incidente de tránsito por manejar en vía contraria en la avenida Charles de Gaulle con el cruce de Sabana perdida en la provincia de Santo Domingo. El vocero policial se refirió al caso luego de que NCDN presentara las imágenes en las que se podía apreciar que el falso general convirtió el tránsito por casi una hora en todo un infierno al meterse en vía contraria de forma clandestina. El hombre, molesto porque los ciudadanos no les daban el paso, se puso a leer el periódico dentro de su vehículo sin placa ante decenas de personas que observaban y cuestionaban su conducta.